En esta fecha ya se empieza a ver pera muy rica, ya se está terminando la mandarina, por ejemplo, la manzana empieza a venir muy buena, en unos meses empiezan a venir también lo que es la ciruela, la cereza, que ya se empieza a acercar el calorcito, la frutilla está barata ahora. ¿La frutilla hasta cuándo más o menos va a estar en las verdulerías? Y la frutilla ahora cada vez se alarga más, dura seis meses la temporada, empieza en junio y aguanta hasta diciembre, enero, pero ya no es muy buena la frutilla que se ve en esa fecha, sino que ahora es la frutilla más linda. ¿Y en este momento cuánto está saliendo la frutilla? Frutilla ahora acabamos de descargar 50 cajones, está 2,30 kilos, oferta para la primavera. Bueno, vamos a ir recorriendo otras frutas y también verduras que podemos encontrar y de paso nos vas contando un poco los precios, son los que están. Tenemos, bueno, por acá tenemos banana, banana Ecuador, lo mejorcito que se puede encontrar. Esto está saliendo 29 el kilo, hay un problema con las importaciones, viene en barco de Ecuador y llega a Chile y en Chile no la dejan entrar a la Argentina, por eso ha levantado un poco el precio. ¿Antes cuánto estaba? Y andaba entre los 22 y 25 pesos del kilo, es como que ha subido mucho la caja. Después tenemos manzana de Río Negro, es una red delicious la variedad, es muy buena, deliciosa. Tenemos la pera, la pera está en promoción, 2,30 kilos, es una pera muy rica, muy jugosa, se puede comer, se deja comer. Después vemos kiwi también que es una fruta de estación, ¿no? No, kiwi ya se dura, o sea, estación es de todo el año el kiwi, prácticamente, porque viene de diferentes lugares, viene de Italia, de Chile y se produce acá en Argentina también. ¿Cuánto está saliendo el kilo de kiwi? El kiwi este vale 60 pesos el kilo. ¿Y más o menos en un kilo cuánto te entran? Unos 8 kiwi, 7 kiwi, depende del tamaño de la fruta. Después pasando a verduras, ¿qué tenemos? Y verduras ahora no hay problema porque hace calorcito y en esta es la mejor época para comer verduras prácticamente. Todas las chicas y la gente que está haciendo dieta vienen mucho para bajar de peso y llegar lindos al verano. Vemos que la cebolla ha bajado el kilo porque en un momento estaba bastante cara. Sí, la cebolla bajó bastante, la cebolla bajó bastante, pero está complicado todavía con el tema del cultivo, vendría a ser. El problema fue hace unos meses atrás cuando llovió mucho en Buenos Aires y subió de golpe, se fue a las nubes, entonces ahora están tratando de recuperar todo lo que se perdió.